Yo soy el duende, yo soy el duende Me llaman el duende y busco a las viejas que son habladoras Toco bandolina, triple y guacharaca y vuelo en el aire montado en mi escoba Toco bandolina, triple y guacharaca y vuelo en el aire montado en mi escoba Soy el duende alegre que ando por el barrio, a mi no me vale luz y escapulario Soy el duende alegre que ando por el barrio, a mi no me vale luz y escapulario ¡Ay me alcaraz! ¡Gózalo! Tiro piedra y teco y persigo siempre la mujer casada Me gustan las viudas para enamorarlas porque ya al difunto no se le da nada Me gustan las viudas para enamorarlas porque ya al difunto no se le da nada Soy el duende alegre que ando por el barrio, a mi no me vale luz y escapulario Soy el duende alegre que ando por el barrio, a mi no me vale luz y escapulario Me subo a los techos a espantar las viejas, yo soy el demonio Pellizco a los niños y cada minuto que dentro de una casa daño un matrimonio Soy el duende alegre que ando por el barrio, a mi no me vale luz y escapulario Soy el duende alegre que ando por el barrio, a mi no me vale luz y escapulario ¡A cada orquesta!